Hola, ¿tienes un negocio, pero no tienes los clientes suficientes o los que quieres? ¿O ya te cansaste de siempre lo mismo y nada de crecimiento? Entonces, esto es para ti. No dejes que tu competencia te deje atrás. Al contrario, tú rebásalos. Hola, mi nombre es Juvenal Herrera Hernández y cuando yo le decía hace varios años a la gente que yo hacía marketing por internet, se reían. Hasta que les mostré los resultados. Ahora ellos me preguntan, ¿y cómo se hace? Yo utilizo la plataforma de anuncios de Facebook, como te puedes dar cuenta. Pero antes que continúe, déjame decirte que una de las cosas más importantes que me di cuenta es tener una persona que te pueda decir lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer o que ya ha caminado lo que tú tienes por caminar, o sea, que te lleve de la mano y te diga todos sus secretos. En otras palabras, es bueno tener un mentor. Por eso, te voy a invitar a un teleseminario completamente gratuito en el cual tú vas a poder hacer todas las preguntas acerca de Facebook Marketing. Dos expertos en el ramo, que son el señor God Sevilla y Edgar Diaponte, van a ser los que van a estar impartiéndolo. Ahora, este teleseminario tiene espacios limitados. ¿Por qué? Porque es solamente para un selecto grupo de personas. Y si tú estás viendo este video, es porque yo me encargué de mostrártelo. Pues bien, descubre cómo puedes tú crear más prospectos para tu negocio, crear tráfico calificado y bien segmentado que convierta en ventas también. Por lo pronto, haz clic aquí mismo o visita mi página ingresoextremo.info para que te des de alta. Y nos vemos del otro lado. Hasta luego.